...y quieren hacer su particular llamada a la FAPA. Voy a haber escuchado al técnico del Granada, Lalo, que espera en contra... Deberíamos escoger el chiringo y la agamos cagando hostias. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo viendo la televisión? No te entiendo, tío. Primero te entran las prisas, después las cagas. ¿Y ahora? No empieces otra vez, ¿vale? No, no vale, tío. Estoy muy harta de que no controles tus impulsos, ¿no entiendes? No puedes coger y hacer un medio en la calle. Joder, Jaime, que nos ha visto mucha gente, tío. Yo sí que estoy harto. Estoy harto de toda esta mierda. Estoy harto de esta puta vida. Y estoy hasta los huevos de que me eches en cara todos los días que no sé controlarme. Joder, qué culpa tengo de que justo hoy cambiaría de ruta, ¿eh? ¿Qué querías que hiciera? ¡Se escapaba, joder! Podríamos estar a esperar mañana. ¡No ha pasado! Tampoco había tanta prisa para hacerlo. ¡Yo decido! ¿Cuándo y dónde? ¿Entiendes? No me jodas más, Miriam. ¡Ese cabrón se lo tenía metido! ¡No me jodas, Miriam! ¡No me jodas más! ¡No me jodas más! ¡No me jodas más! ¡Gracias! Hola, ¿estás más tranquilo? Lárgate, cabrón, déjame en paz Está bien, ya sé que aún estás nervioso ¿Qué vas a saber? No tienes ni puta idea ¿Crees que no? No estás... Eso no tiene importancia Solo quiero hacerte una pregunta Es posible que yo haya sido un capuño en toda mi vida Pero aún así, ¿qué razones has tenido para hacerlo? ¿Qué derecho tenías, Jaime? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿De qué coño me estás hablando? Tranquilízate, esto no te va a ayudar ¡No me digas que me tranquilice! ¡Tú estás muerto! Muchos como tú lo están en vida y ni siquiera se dan cuenta Escucha, vuelve a tu pueblo Mira lo que has hecho y pregúntate si ha merecido la pena ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video